Reagrevitación 2019 reafirma nuestro compromiso. Las patronas del Hospital de San Fernando creemos firmemente que la calidad de la atención de nuestras usuarias es el horizonte que nos inspira. Y la acreditación es la prueba de suficiencia que nos permite ir mejorando y llegar a la excelencia. Por eso le decimos sí a la acreditación 2019. La reacreditación reafirma nuestro compromiso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!